Y muchas gracias, buenas noches a Dios Me sale bonito, ¿verdad? que habías pedido gracias a Dios Que hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Seré tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desértela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Que hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Seré tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tu llegada adivinando Ya no sé Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos Muy pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatiro No quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo Algo contigo Gracias Gracias por venir Hasta luego Muy buenas tardes Muy buenas tardes Pocano P